Señor, estoy presa cumpliendo una condena Mi alma está llena de pena y ya nada la saciega Por favor, ayúdame Jesucristo, sé que no te he servido Como tú siempre has querido Pero tú has sido herido y morir por mí has querido Por eso te llevo a la gente, aunque tú eres inocente Todo por amor a mí Todo por amor a mí Oh, señor, es que esta presa Tu misericordia alcance Reconozco que en la cárcel Mi alma encadenada está Señor, tende mi piedad Y dame la libertad Mi espíritu quiere alir Como paloma a volar He escuchado que en la Biblia En el libro de San Juan En el capítulo ocho Dice el verso treinta y dos Conoceréis la verdad Y ella os libertará Señor, rompe mis cadenas Y dame la libertad Oh, señor, es que esta presa Tu misericordia alcance Reconozco que en la cárcel Mi alma encadenada está Señor, tende mi piedad Y dame la libertad Mi espíritu quiere alirme Como paloma a volar Dios mío, Dios mío Libertame, rompe mis cadenas Y dame la libertad Que ya no puedo más Hoy te busco arrepentida Oh, señor, perdóname Estoy triste y abatida Con tu sangre, lávame Te ruego desde esta cárcel Que mi vida tú la cambies Por favor, enséñame Verdadera libertad Oh, señor, es que esta presa Tu misericordia alcance Reconozco que en la cárcel Mi alma encadenada está Señor, tende mi piedad Y dame la libertad Mi espíritu quiere alirme Como paloma a volar Oh, señor, es que esta presa Tu misericordia alcance Reconozco que en la cárcel Mi alma encadenada está Señor, tende mi piedad Y dame la libertad Mi espíritu quiere alirme Como paloma a volar Amén Amén